La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo video de FIFA 16 Hoy vamos a jugar con esta gran selección Sub-23 Que va a viajar a los Juegos Olímpicos Si logro ganar con un equipo así, ya está, me tengo que considerar crack Espinosa debería tener más media Nosotros vamos a jugar contra este The King Que tiene una plantilla más cercana a lo que es la nuestra Rulli, Perez Acuña, Magallán, Cuesta, Silva, Arsura, Romero, Correa, Espinosa, Lanzini y Caleri El equipo de FranMG para ganar el oro Para el oro, hoy hay que ganar Arrancó señoras y señores, va la Argentina con todo Por el oro Correa Espinosa, la perdió Espinosa Uy agarrate, uy agarrate que se viene este muchacho Mateo el mago, se viene Mateo el mago Pasó Mateo el mago, me vuelvo loco Sigue Mateo el mago Bueno, si se van a chocar mis jugadores Rulli, bueno, 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 bueno Rulli, Silva, ahí está Abrila, Abrila para Correa Señoras y señores, si la hacen bien queda mano a mano Caleri Si la hacen bien queda para Caleri No, no, nervo Ay, se equivocaron Ay, se equivocaron Uy, rompe No, que bien pasó Blandi Se viene Blandi, cuidado, tira a Centro Y sale Perez Acuña Bueno, se chocaron entre ellos La verdad que este, no se entiende el equipo El Vasco o la Ticochea Está muy preocupado por el funcionamiento Del conjunto argentino Espinosa Levanta con un pelotazo largo para Correa Está habilitado Correa, pica la Correa Era golazo de Correa Dicen que estaba en offside Hay que tirar los pelotazos a las espaldas del Cata Díaz Que se fue al Getafe Le decíamos lo mejor en el Getafe Y ahora, y ahora Bien, robando la pelota Magallán Ay no Magallán Ay no a este chico Ay no a este chico Ay no a este chico No lo puedo creer Ruli Ruli, vamos Viste el, cuando vos querés dar un pase Y le rebota la pelota No tiene nada que ver que tengan poca media Porque siempre le levantan un poco la media Las medias le levantan Jaja Qué gracioso que hizo Francisco Sí, la verdad que sí Tendría que hacer un libro de chistes Y venderlo a 10 millones de dólares Y se viene Silva Tiralo en centro a Caleri Silva Busca pie Al Correa Gol Argentino, argentino, argentino Con esto conseguimos el oro Vamos Argentina Gana 1 a 0 Con gol de Ángel Correa Y con la camiseta de boca ¿Por qué con la camiseta de boca? ¿Por qué me olvidé de cambiarla? 1 a 0 Gana Argentina Con gol de Ángel Correa Al centro de Jonathan Silva Qué buena jugada Qué buena maniobra Y ahora se despertó la Argentina Y va por el oro De verdad Porque si meto un gol acá Ascendemos Romero Se despertó la Argentina Correa Le salió bien el amague Correa para Caleri Y le gana la espalda Va Caleri por el segundo ¡Jonathan! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Caleri 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 Minuto 43 Lo hizo Jonathan Que tiene la 8 Porque le faltaba un pesito Para el 9 43 minutos Lo hizo el delantero Que falló un penal En el amistoso Pero le tengo toda la fe Para el Río de Janeiro La pelota de Rincón ¡Ah no! El sombrerito Que tiró Rincón Y no puede perder esa cuña Y se viene Rincón Agarrate con esta Rincón 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 Que buena Rincón Que buena Rincón Que golazo Gol No Palo 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 Me vuelvo loco Se ha salvado la Argentina 2 a 0 Estamos ganando Con goles de Correa Y Caleri Correa Dace la Caleri Que va a picar Viene para Caleri Está habilitado Caleri Va a quedar mano a mano Caleri 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 Afuera No lo puedo creer La piqué con Caleri Y la tiré afuera Chicos La tiré afuera Pero es un gran jugador Y aporta mucho Para el equipo Miren ahí Como queda solo Para la contra Y allí va Caleri 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 ¿Por qué hacer algo vos Cuando lo pueden hacer tus compañeros? Trabajo en equipo Con Fran MG Espinosa Levanta para Correa Sale el arquero Y la sacó mal Y esto es gol de Romero A ver Romero No Pero le queda Lanzini Lanzini Ay no lo que hizo Lanzini Me vuelvo loco Lanzini para Caleri Está en posición adelantada Está en posición adelantada No Tiró centro Y está gol Gol Correa Gol Argentino 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 Estaba habilitado Caleri Fue con todo Llegó El arquero salió mal Y Correa quedó solo Para definir Vamos aquí Este muchacho Salta el cabecet Por favor Gracias Rui Gracias Salimos Salimos Caleri Deja uno solo Para la contra Caleri Ojo se equivocó Este muchacho Y se viene Cristian Espinosa Se viene Espinosa 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 Caleri 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 Gol 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 Argentino Lo hizo Caleri Me tendría que haber jugado Con Cristian No Ya está Bueno 4 a 0 Una contra bien dirigida Doblete de Caleri Doblete de Correa Y ya está chicos Este es el mejor equipo del mundo Sepay Sepay Vamos Quiero un quinto O un sexto O un sétimo Yo creo que va a abandonar antes No Este es un entusiasta Con este equipo que está jugando No puede hacer otra cosa que insistir Perdió Romero Uy Que mal salieron acá Y se viene Licha López Afuera Ay se lo errorizando López No lo puedo creer Correa Ojo Correa Ojo Correa Ojo Correa Y está el tercero de Caleri No se lo error El tercero de Correa Tampoco No lo puedo creer Esto es Handicap chicos Vamos Caleri Solta el cabecea Viene para Spinoza Está habilitado Spinoza Correa Correa Caleri Solo Lanzini Toca para Caleri Lanzini Viene para Correa De Argentina El quinto Yo lo pedí Y vino de Lanzini Para Correa Tres mediocampistas ofensivos Sáquenle rápido Que quiero meter un gol Bueno Víctor Cuesta Se va a terminar el partido Caleri no puede de cabeza Le queda la pelota a Correa 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 Y quiero el hat-trick de Caleri Caleri Gol Gol Argentino 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 El sexto El sexto El sexto Bueno Chicos Ya está Con esto O salimos campeones De los Juegos Olímpicos O conseguimos el oro En los Juegos Olímpicos O Ya está O quedamos A jugar en primera ronda Algo que es muy importante Siempre ser humilde Aunque seas la mejor selección del mundo Como es la Argentina O anda Argentina Uno tiene que ser humilde Y uno tiene que ir Contra abajo Y al frente Y creo que algo Que el Vasco O la Articochea Está haciendo es eso Así que Bueno Tres goles de Correa Tres goles de Caleri Hemos ganado el partido 6 a 0 Y se llevó la pelota Correa Porque ha jugado muy bien Bueno realmente Nos tendrían que dar dos pelotas ¿No? ¿Cómo sería? Y ojo que arrancamos medio mal Y lo terminamos ganando 6 a 0 Con Correa y Caleri Como figuras 9.7 de los dos Me gustó mucho Espinosa Para ser de bronce Bastante bien Nos vemos en la próxima Chicos Si les gustó el video Dejen me gusta Suscríbanse para más Y nos vemos Recuerden seguirme En mi Facebook En mi Twitter En mi Instagram En mi Snapchat Que ahora también Pongo el Snapchat Aunque ya lo tenía hace mucho Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y hasta pronto Chau, chau ¡Woo! ¡Se pae! 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 ¿Por qué hago estas cosas? No sé Pero miren mi remera Que linda eres Como tu mamá ¡Oh!